¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos, a punto de disfrutar de un partido con un color especial en el Ramón Sánchez virtual. Os lo vamos a contar todo. Miguel Ángel Román y DJ Mario, vuestros comentaristas de confianza. Aquí vamos con otro duelo de la Liga EA Sports. Vemos al Sevilla, que se las verá con el Real Madrid. El Sevilla ha empezado dando la sorpresa en este torneo. Por ahora su calificación es un 10. Vamos a ver si son capaces de mantener la racha ganando hoy también. El Sevilla, que se las verá con el Real Madrid. Esta es la alineación con la que el Sevilla pretende imponerse. Bueno, va a ser fundamental el papel de su medio centro defensivo, que debe cerrar rápidamente las líneas de pase en caso de pérdidas de balón comprometidas en el medio. Vamos ya con el 11 del Real Madrid. Eso es, vemos una formación clásica y la idea es crear espacios y atacar sin piedad a la defensa rival. Será un partido entretenido, seguro. Empieza la batalla. Saca, saca de centro el Real Madrid. Kimmich. Kimmich. Fede Valverde. Bellingham. Lambert. Y obstruye el disparo. Disipa el peligro. Ejecuta el córner con mucha intención. Y detiene el cabezazo. El remate era buenísimo, pero su meta ha estado de 10. Luque Macchio. Justo Guardián. Parece que Camadinga ha estado en boca de todos últimamente. Vuelve a enfrentarse a su antiguo equipo. Seguro que es un partido muy especial. Como echarse una partida online y que te toque contra tu colega. En fin, seguro que la afición se porta bien porque dejó un buen recuerdo al equipo. Acción defensiva de Guardián. No ha podido bloquearla y continúa el peligro. Ahí está Bellingham. Se hace con un balón que podía crear mucho peligro. Arma el ataque y tiene apoyo. Aprovecha el espacio del otro lado. ¡Ojo que hay peligro! ¡Le pega la puerta! ¡Qué bien lo bloquea! ¡Van a buscar la jugada desde abajo! ¡Qué balón ha metido! ¡Salve ese cabezazo sin mayores dificultades! ¡Sí, la lleva sin muchos alardes! ¡Qué linda! ¡Perdice Stupiñán! ¡Y pape! ¡Y pape! ¡Valverde con el balón! ¡Que nadie se mueva! ¡Fuera de juego! ¡Van a buscar! Este es el Sevilla. Que ganó por la mínima la última jornada. Pueden ponerse por delante. ¡Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se adelantan en el partido! Ha sido un buen gol. Estaba muy cerca, pero tenía que rematar muy rápido. Y no quería que se la quitaran. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que ponerse el mono de trabajo el Real Madrid a partir de ahora, si quiere darle la vuelta al partido. Fede Valverde. ¡Va la entrega de Mbappé! ¡Campo abierto y puede ser una jugada de gol! ¡Supera la defensa elevando la pelota! El balón cruzó la línea y sacará de puerta. ¡Va la entrega! ¡No! ¡Va la entrega! ¡Va la entrega! Estaba todavía enganchándose a la jugada Si llega a soltar el pase un poquito más tarde Otro gallo cantaría ¡Joder! ¡Joder! Kimi ¡Sacarse el pase al área! ¡Vamos para Benicius! ¡Corta el pase y la jugada! El Sevilla se queda sin el esférico El Real Madrid sigue su avance Hacia el área rival Parece que quiere trazar una diagonal La realización nos pone de nuevo a la repetición de ese gol Qué demostración de superioridad física para quitarse de encima la marca del rival Espectacular Se reanuda el partido con este 1 a 1 Esta puede ser buena Manda el balón fuera de peligro Pélota que roba el Madrid Kimmich Se acabaron de defender ahí Pase directamente fuera Va a ser saque lateral para el Real Madrid Mbappé Madre mía, eso no entraba ni en el arco iris Estaba muy lejos y le ha pegado muy fuerte Pero la ejecución ha sido malísima ¿Cómo es posible que este equipo no vaya ganando por goleada con todas las ocasiones que están teniendo? No pueden conformarse con este empate Tendrán que seguir intentándolo El cuerpo técnico tampoco puede hacer nada Simplemente esperar a que materialicen alguna Valverde Rodrigo Kimmich Lambert La juega Mbappé Consigue rebañar la pelota Autopista sin peaje por ese costado del campo Pero consiguen cortar la jugada Se hacen con la bola Luque Bacchio Vinicius avanza el ataque y goza de apoyo Malón para Mbappé Prueba desde muy lejos Se le va ese remate por poco Madre mía, el portero lo tenía muy claro Yo no tanto, eh Rubio Juega marcado No hay tiempo para más Final del primer tiempo en el Sánchez Cifuano Kylian Mbappé es todo un seguro para su equipo Y hoy lo está volviendo a demostrar en el primer tiempo Rara vez falla, eh, Mario Haber marcado el gol del espate Seguro que le da confianza de cara a la segunda mitad Los dos equipos preparados para la reanudación del partido Sacará el Sevilla Y empezará la segunda mitad ¡Ojo que hay peligro! El centro no llegó a su destinatario Dispara, mucha distancia Ahí va Menudo tiro Creo que le pedirán explicaciones en el vestuario Y harán bien Ha sido una idea bastante descabellada Fede Valverde Buena entrada ahí Parece clara Intervención vital Para evitar el peligro Vinicius Junior El Chelsea sabedor de lo cotizado Que iba a estar el jugador Adelantado por la derecha Todo el mundo Y ya ha anunciado la incorporación Pues este chaval tiene madera de ganador Los que nos conocéis Sabéis que estamos al tanto de todo Y llevábamos un tiempo siguiéndolo Algo me dice que va a triunfar Él la tiene a tiro Parado de muchos filetes de Courtois De Valverde De pasarla y evitar líos Ese balón se va afuera No ha completado el pase Ahí está Bellingham Esa va a entrar Es una parada espléndida Han decidido sacar el corto Lo intenta Valverde Se ha quitado la bola Y puede hacer daño Bellingham ¡Fuera! Buscaba uno de los postes Y casi que encuentra el banderín Guardián Parecía que no había por dónde pasarlas Pero mira por dónde la ha metido Nada Que no hay nada que rascar Mbappé Guardián Ya solo queda media hora De tiempo reglamentario Juanlu Sánchez En Sevilla se queda Sin el esférico Yosco Guardio Aquí puede llegar Está casi dentro No tenía difícil por la presión Pero ha parado el centro Cambia el marcador en el Sadar Más datos desde el estudio Sí, ha entrado un segundo gol De los Asuna Van ya dos goles marcados El resultado es de 2 a 0 Ya llevamos 64 minutos Recibido equipo Buen trabajo Ese pidido indica una falta Para el Real Madrid Hay movimiento en el banquillo Cambio Agro Agro se produce el cambio veremos si le sale bien y con esto termina el ataque marcado y sac el Sevilla pierde la pelota Dinizius avanza hacia la portería nos vuelven a pasar la repetición de esa jugada de leyenda fíjate en como coge el balón mira hacia adelante y echa a correr sin que nadie sea capaz de pararlo pero es que encima es muy crack luego define como Los Ángeles chapo este gol cambia las cosas y el entrenador lo sabe fíjate con que alegría y liberación ha festejado el chicharro sabe que medio partido está ahí reanudan desde el centro con 2 a 1 no veo la mejor actitud defensiva en esta jugada fuera de ahí Rodrigo ahí está Rodrigo ahí está Rodrigo Valverde con el balón Mbappé acaba de evitar que marque otro gol desde luego ha demostrado mucha sangre fría con esa parada vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario le piden que la ponga y va a ser que sí y para el disparo ya está preparado el cambio en la banda el corto van a intentar empezar la jugada desde ahí la pone en el área y rematadores el centro no llegó a su destinatario nos avisan desde el estudio de que hay novedades en el salar efectivamente ha entrado un tercer gol de los Asuna el resultado es contundente por ahora 3-0 llegamos a 79 minutos de encuentro gracias por los datos Mbappé Tele Valverde juegan en el último tercio Bellingham tiki-taka tiki-taka aseguran los pases están mareando al rival se hacen notar los aficionados del Sevilla animan a su equipo los de Nervión en este tramo final del encuentro el Madrid pierde la pelota ojo que el Sevilla no renuncia al empate tiene el empate gol una volea perfecta perfecta me encantan estos partidos tan reñidos nadie consigue distanciarse Bremer Valverde en papel aquí vemos sus cualidades defensivas en la región ojito porque el gol ahora podría sentenciar el partido y se la va a colar pone las manos y detiene el esférico Bremer Valverde Rodrigo tiene que entrar ahí dos minutos más de juego la mete con toda la intención Belica Frank García el empate es el resultado final yo creo que haber acumulado 4.6 teniendo en cuenta que son las dos primeras jornadas está dentro de lo normal para este equipo no deja de ser el inicio de la temporada así que veremos si mantienen el ritmo creo que hoy se ha gustado sobre el terreno de juego si su equipo ha conseguido salvar los muebles ha sido gracias a su gol que ha llegado en el momento más oportuno lo que haga ya lo que haga está es así que no ¡Gracias! 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 Ejecuta el corner con mucha intención. ¡Y detiene el cabezazo! El remate era buenísimo, pero su meta ha estado de 10. ¡Gracias! Pueden ponerse por delante. ¡Y es gol! ¡Gol! 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 ¡Se adelantan en el partido! ¡Empate a punto de Caramelo! ¡Empate el Real Madrid! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y me da que no se van a conford! ¡Balón para Mbappé! ¡Prueba desde muy lejos! ¡Se le va ese remate por poco! Madre mía, el portero lo tenía muy claro Yo no tanto El centro no llegó a su destinatario Dispara, mucha distancia Ahí va, menudo tiro Creo que le pedirán explicaciones en el vestuario Y harán bien Así Ahí está Bellingham Esa va a entrar Es una parada espléndida Bellingham ¡Fuera! Buscaba uno de los postes Y casi que encuentra el banderín Vinicius avanza hacia la portería ¡Ojo que puede marcar! ¡Gol! ¡Que permite romper el empate! ¡Ojo que el Sevilla no renuncia al empate! ¡Tiene ahí el empate! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Una volea per------------- perfecta! ¡Ojo que el Sevilla no... Gracias.